En este vídeo te voy a mostrar cómo cambiar el Stop Loss en una operación de futuros de Binance. Para esto, aquí tengo una operación para darte el ejemplo y que puedas ver cómo es. Entonces, yo me voy a Ordenes Abiertas y aquí como podemos ver, tengo la opción de Stop Loss, perdón, la orden del Stop Loss que es Stop Market y la de Take Profit. Entonces, si quiero cambiar el Stop Loss, lo que voy a hacer es borrar la que tengo, la de Stop Market, y cuando se me haya cancelado, me voy a Posiciones. Me voy a Stop Profit y Loss, TP barra SL, y acá en Stop Loss voy a poner mi nuevo valor de Stop Loss. Esta como es una señal a la baja, para mostrarte el ejemplo, el Stop Loss va a ser más alto. O sea, si el precio sube, yo pierdo porque estoy apostando a la baja. Así que pongo, por ejemplo, 50.000 que sea mi nuevo Stop Loss. Le voy a confirmar y ya acá tengo dos órdenes abiertas. Y acá cambié mi precio de Stop Loss, que acá dice 50.000 dólares, que cuando llegue a eso, se cierra en pérdida. Así que listo, así se pone el Stop Loss nuevo, cualquier duda me dejás en los comentarios. Si quieres ser parte de nuestro grupo VIP de criptomonedas, decime en los comentarios que te uno.